Del cielo cayó una estrella pequeñita que mi amor me robó Pasaron los días y a mi lado ella siguió en lo bueno y en lo malo, por eso tanto la quiero yo Ella es el aire que hace despertarse al alba, la que juega en la noche dándole luz a mi ventana Estrella de amor, brilla en mi cara, no me dejes sin luz de malvada Y es que ella es mi compañera, la dueña de mi amor y de mi alma La ilusión que tengo por ella, se me hace grande cuando brilla mi estrella Y es que ella es mi compañera, la dueña de mi amor y de mi alma La ilusión que tengo por ella, se me hace grande cuando brilla mi estrella Estrella de amor, cuando entras por mi ventana jugamos al amor Te apagas, luego te busco y te encuentro de nuda amor Nos besamos con deseo, nunca te vayas mi corazón Tu amiga la luna sabe bien lo que te quiero Cuando miré su cara, cuando miré su cara y le pedí yo un deseo Pedí traerte y que a mi lado estés tú siempre Alumbrándome la vida sin perderte Y es que ella es mi compañera, la dueña de mi amor y de mi alma La ilusión que tengo por ella, se me hace grande cuando brilla mi estrella Y es que ella es mi compañera, la dueña de mi amor y de mi alma La ilusión que tengo por ella, se me hace grande cuando brilla mi estrella Y es que ella es